Mucho no juego Mayer Pasa que coste 5 ¿Qué tengo de coste 5 acá? No, voy a ir con el Capitán Audora Vamos a hacer de vuelta la play Capitán Audora No, ya lo pateó este Tus enemigos no tendrán piedad Desenmascaraste su incompetencia Insignificante No, no curadeo yo, bestia Tu poder ilimitado Tu voluntad inflexible Inversible ¿Están entrevistando a gente en la calle? ¿En qué año se descubrió América? 1943 1943 Y el comentarista le dice Mi padre descubrió América Imagino que vitando es timbiando Me imagino que vitando es timbiando O sea, lo escribiste O sea, le erraste A todas las letras Pero el ando es timbiando seguro Conociéndote, vino El ando es timbiando Me deleito con tu falta de piedad Deja la puerta abierta Que el frío te siga Invocaré refuerzos Con la luna llena Dale nato Dale nato Mi teclado No, Blue Me va a dar un dorado De tier 5 Blue Está todo calculado El turno que viene Ubradeo poder de héroe El otro turno Ubradeo poder de héroe Me puede dar hasta un coste 4 dorado Y de ver un coste 5 ¿No te piensas que todo esto es al azar? ¿Qué random? No, papá Está todo milimétricamente calculado Blue Por favor Por favor, Blue El turno que viene Ubradeo y tiro poder de héroe Los primeros 6 turnos Al capitán Audora Están así Ya están destinados Antes de elegirlas Ya tenés los primeros 6 turnos destinados Los primeros campos y goza de tu forma pura. Ah, tenés la otra, ¿no, cochino? Estás re bien, boludo. Mira cómo está el lío, boludo. Coludo. Mira lo que me salió, amigo. Un poquito de suerte. Gracias. Tu poder ilimitado, tu voluntad inflexible. Uy, mirá Leo, qué culón del orto también, Leo, eh. Qué nalgas, Leo. Tremendas nalgas, Leo. Tremendas nalguitas. Pasa que ahora tengo un bicho más todos los turnos por el meca y ocho de oro por turno, además. Pasa que ahora tengo un bicho más. Pasa que no me convencen, boludo. Pasa que yo ahora no le puedo decir nunca que no. Es como un fetiche que tengo. Aparece el gran y lo tengo que elegir, boludo. Normalmente siempre me da una mierda, pero bueno. Es algo que suelo encima hacer bastante. O sea, cada vez que juego Capitán Audora la juego de esa manera. Pero me dio un coste 4 y me dio alto coste 4. Lo que pasa es que, claro, encima que no estamos mal, el turno que viene puedo bradear de vuelta y comprar esbirros. Eso es lo que voy a hacer y es lo que tengo que hacer, eh. Hermoso, el mejor trae posible fue este ahí. Matar a su esbirro y quedar en uno de vida. Me pega, me importa un carajo. A rompe el lorto, Ramsöl. Deja la puerta abierta. Que el frío te siga. Hay pocos logros más grandes que este. Ahora, primero voy a ver que se le llega, ¿no? ¡Oh! ¿Y a mis videos, papá? ¿Dónde puedes ver los nuevos cambios, papá? ¿Para qué subo videíto, mi amor? Pero pará, todavía no están hechos, ¿eh? ¿Para qué me dijeron acá? Lo bueno es que no me lo puede robar, cochino degenerado No, 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 pero yo quería comprar este y encima me lo bufó Y encima me salió después esto, boludo La partida re da para jugar nada, re contra da para jugar nada Y encima, claro, encima voy a pegar durísimo Tengo puro coste 6 Desenmascaraste su incompetencia Era débil Toma, tu recompensa Esto hay que comprarlo siempre porque es gratis Está bien Toma tu moneda mortal Si insistes No acepto de vuelta Por qué no contratas a alguien ¡Suscríbete al canal! 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 Pasa que Tengo 20 y pico de oro Entonces estoy renovando bastante Y estoy buscando Pero no me salió nada, boludo Porque los Cagón, caos, cagón De blue, cagón Desenmascaraste Su incompetencia ¿Por qué no contratas a alguien? La caracuna Era débil Toma Tu recompensa Tiene la fuerza para luchar Cagón Tiene la fuerza para luchar Cagón Tiene la fuerza para luchar Ah, no es más Coste 5 este Tiene la fuerza para luchar Tiene la fuerza para luchar Ya. Uh. Uh, como estoy grutando, boludo. Ah, ya sé lo que era el olor al culo que sentí. Mañana me junto con los chicos a ver NBA. A la noche. Debe ser nueve y cuarto, nueve y media. Y el martes voy a ver a los chicos que juegan en el club. Uh. ¡Alzate y goza de tu forma pura! Mira, 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 mira. Nah, mira, mira. Hay que bañar al lado del canal. Hay que bañar al lado del canal. Porque pierdas o ganes. Eso que acaba de hacer. No se hace bajo ningún punto de vista. Eso, gente. Eso no se hace. Eso de meter doler hoy. Y darle renacer a los doler. No, 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 no. No, bajo ningún punto de vista es eso. Bajo ningún punto de vista. No, 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 no. No, no, no. Y si insistes, no acepto de vuelta. Por fin, un esbirro realmente poderoso. No me he olvidado, tenías que ir. No me he olvidado, tenías que ir. No me he olvidado, tenías que ir. No se hace eso Ayúdale primero el anterior Ah, pasa que la mía tiene como Tiene 100 de armadura, boludo Sale primero por eso Fueron inútiles Abri, ¿cómo anda, papá? ¿Todo bien, crackos? ¿Qué onda? Ese esbirro es más impresionante que muchos Esto requiere una bomba especial No, esto no se hace Esto no se hace Esto no se hace, gente No, no, mirá lo que hizo este zángano, boludo asqueroso, boludo Metió dos Leroy con renacer Esto no lo hagan en sus casas Las personas de mal corazón Hacen eso que acaba de hacer Leroy Meter dos Leroy y darle renacer a los dos Leroy No, no, no Eso no se hace Hay que perder con dignidad Pero eso no lo hay que hacer No, 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 eso está mal Está prohibido No, 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 chuck, Gracias por ver el video.